El fin de los dos, nos gusta el local de la Universidad de Barcelona, y nos gusta el local de la Universidad de Barcelona, y nos gusta el local de la Universidad de Barcelona, y nos gusta el local de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues al principio, pues, ha tenido este tipo de ciencia de que nos ha tenido una pequeña evolución. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, con unos cintos pequeñitos, de forma que, como la mecánica es un producto un poco fuerte, nos rodeamos con la Lidlitz, con la Perón, con la Itchoa, y lo que hacemos es con un cinturón y, ¿qué más es un cinturón? Ya es que es muy sencillito, y lo que pasa es simplemente el producto. Bueno, acabamos con la tizuna y fácil de hacer, ¿eh? Gracias.